hola 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 mástiz y gaea ayer no puede hacer la ive stream pero bueno tengo una noticia antes de nada para empezar importante porque luego lo digo al final no tiene sentido hemos equipado a la gente hemos subido de nivel a la gente este es el nivel que tenéis alrededor de 50 o se ha intentado dejar eso es todo no voy a subir de nivel a más gente fuera de cámara salvo que pida ser reiniciado porque si no es un cachondeo y no voy a reiniciar a nadie hasta que no desbloquea el siguiente nivel de maestría del personaje eso es eso es todo oye está bien sincronizada el audio verdad que luego a veces se lía aunque creo que lo solucionó como siempre al principio pero pero que sí si no lo sincronizaré nivel 50 aproximadamente es más de lo que deberíamos tener para el capítulo este pero como ya digo el nivel que ganéis va a ser que ganéis durante las partidas se puede pasar el juego a nivel 50 absolutamente no para nada salvo que tengas objetos chetísimos claro pero el capítulo de hoy sí pero alto últimamente ha muerto muy poca gente y necesitamos más prinis así que eso aparte ayer era lunes teníamos que haber hecho el reinicio de la gente pero ayer no puede hacer live stream así que no gente menos gente siendo prinis solamente más gente siendo prinis últimamente ha sido demasiado fácil necesitamos más prinis así que eso es básicamente todo comencemos no puedo esperar a ver esos deliciosos nuevos prinis así el último día nos mandó un desafío el guardián de la tierra o el héroe de la tierra o como se llame el problema es que ya tenemos al héroe de la tierra en nuestro equipo aunque no lo vayamos a usar jamás porque personalmente de la historia es caca vamos para allá y esta parte no tiene voz o me he vuelto loco otra vez y gordon ese desafío podría haberlo escrito curtis curtis ahora que lo dices puede que tengas razón quién es este curtis curtis es el otro defensor de la tierra y no sé por qué esto tampoco tiene voz pero bueno hay cosas más importantes que no tiene voz más adelante el otro defensor de la tierra el otro defensor de la tierra hay más de uno no el auténtico defensor de la tierra es gordon curtis se hace llamar a sí mismo el defensor de la tierra intenta robarnos trabajo pero por mucho que odio admitirlo ha conseguido salvar la tierra en un par de ocasiones por eso podrías decir ahora mismo que hay dos defensores de la tierra suena complicado bueno al final todo está bien ya que él ha resultado ser el asesino del inframundo ha acabado siendo el asesino del inframundo que ha salido bien esto no está bien trabajo para la tierra no para el inframundo el overlord por fin te he encontrado hoy cumpliré mi destino mi mi deber jurado pero primero probemos tu fuerza cuento con vosotros un amigos míos matar enemigos genéricos hasta que lleguemos al jefe lo de siempre siento a alguien cerca bibbub algoritmo biorritmo desconocido detectado peligro 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 ostia son unos cuantos vale una cosa que se me ha olvidado hacer antes de empezar el capítulo de hoy he subido el nivel de los enemigos de todas las misiones cuatro veces ¿por qué? porque en Jotunheim en la misión tercera los enemigos tienen nivel 33 si subes cuatro veces la misión y si fusionas a tres de ellos te da como resultado un enemigo de nivel 99 ¿qué significa un enemigo de nivel 99? como ya digo había un bug en el primer disgaea que luego implementaron en el resto de disgaeas como una funcionalidad que tienes que saber porque si no la sabes no te puedes aprovechar de ella claro que los enemigos de nivel 99 te dan mucha más experiencia de la normal y de esa forma os he subido más o menos al 50 a todos creo que desde nivel 1 si matas a un enemigo de nivel 99 te sube como para nivel 40 puede que algo más o 40 y pico así que por eso subí los enemigos de nivel lo que pasa es que se me ha olvidado volverlos a bajar así que vamos a hacer eso por favor enemigos más débiles gracias como os negáis os pego no suelen negarse a bajar de nivel a los enemigos a subir sí se suelen negar pero siempre puedes guardar antes, cancelar y volverlo a intentar o hacerlo por la fuerza pero bueno ya está ahora sí empezamos de verdad con los enemigos al nivel que tendrían que tener no se ha visto como he cancelado el vídeo se va a volver a ver pero como no tiene voces ni nada a tomar por saco muy bien la partida de verdad tenía nivel 37 sí, eso es más normal aún así son unos cuantos 37, 38 y eso es todo ¿por qué es tan grande la partida? porque aquí están los cuadradicos para que no los quites son experiencia extra ¿por qué iba a quitarlos? la Harl tiene algo más de nivel que el resto pero como la Harl tiene los objetos chetos posiblemente lo reinicie de nuevo ah sí hice una cosa le compré a Etna ay dios se me ha olvidado cambiar la lanza al resto de gente porque tengo mejores pero bueno a Etna le compré esta lanza la lanza de Júpiter es ligeramente peor que la que tenía antes se la subiré en el en el item world o algo pero es que esta lanza me mola mucho porque es en futuros disgaea los protagonistas son diferentes siempre cada disgaea su propia historia digamos lo que ocurre es que otros personajes de otros disgaea pueden aparecer como como personaje desbloqueable o como DLC y cosas así y usualmente le ponen esta lanza a Etna y mola bastante aunque en roja pero imagino que la versión rara será roja así que le he puesto esa lanza a la AMG porque mola mucho la forma de hecho otros protagonistas de futuros disgaea le ponen como que esta arma es la que usa pero bueno los diseños de estas armas no son realmente los diseños de las armas de este juego son diseños que han cogido de futuros disgaea se los han metido aquí pero a lo que íbamos ¡ah sí! la harla ha llegado a nivel 50 eso le da un ataque nuevo de hecho Etna también tiene su ataque nuevo ¡blan! no tiene una mierda maravilloso ¿no consigue algún ataque más? es que honestamente no lo recuerdo no lo usé mucho cuando jugué originalmente a este juego tenemos un ataque nuevo pero que no voy a ver seguramente salvo que podamos librarnos de uno de vosotros me gustaría mostrar ese ataque ¡Etna! impacto del caos chaos impact líbrate de uno de ellos o dos de ellos esto podría funcionar a ver si consigue hacer suficiente daño espero que sí para matar a ellos dos maravilloso lo cual me deja un bonito hueco para meter un la harla aquí y hacer su ataque definitivo impacto de meteorito lo cual no tiene un área de lo más más útil del universo usualmente acabo utilizando winged slayer mucho más que lo que utilizo meteor impact pero si te rodean los enemigos es definitivamente útil y aparte tiene una cosa importante la risa es lanzar un meteorito a la cabeza eso es una cosa razonable que hacer y la har sigue subiendo más niveles me parece que tenías algún statistician en alguna parte del inventario luego tengo que farmear statistician cuando consigamos hacer cositas la risa es que es demasiado lo suyo lanzar el meteorito es para escuchar la risa nada más ah lástima bueno a ver os afecta algo en particular viento la primera vez que lo vemos tres enemigos juntos que les afecta viento ay dios conseguí como he subido de nivel a la peña tenemos nuevas habilidades una de ellas omega viento y tengo el rango necesario que interesante ay dios mío a ti no te afectaba el viento hemos sido engañados ¿dónde tienes qué resistencia 372 no parece tanto pero sí que lo es vale pues a ti hay que matarte de alguna manera deberíamos probar tú eres capaz ataque normalito seguido de mega fuego ¿será suficiente? yo creo que no además resiste fuego dios mío lo dejamos para luego matemos a los pez queñines estos que por algo se empieza ¿quién quiere matar? ¿quién quiere matar? ah sí algunos tienen algo más de experiencia que otros básicamente les metí una sola vez a cada personaje dentro de lo de subir niveles dentro del nivel de las necomatas y las sucubos contra dos de nivel 99 y uno de nivel 66 que es el resultado de fusionar los otros dos y eso es todo eso es todo eso es todo amigos pero como ya digo no va a haber mucho más farmeo así que si queréis experiencia conseguirla ahora podemos hacer ataque próximo podemos pancho perfecto como ya digo ahora tenemos nivel de más pero ese nivel de más no va a durar mucho tiempo pronto tendremos nivel de menos nuevas técnicas para unos cuantos de los personajes lo cual siempre es bueno generalmente son por maestría de armas ya que las unidades genéricas no tienen ataques especiales como los protagonistas eso es por ahora en futuros disgaea los genéricos también tienen sus propios ataques pero veámoslos más los del arma oh dios mio ha quitado cero y menos los arcos que tienen un problema atacar por hit es muy poco yo no sé por qué siempre siento que con la gente que dispara y va con arco quito una mierda excepto en disgaea 6 quería decir que han quitado los ataques de las armas lo cual es una cosa que no me parece nada bien los ataques especiales de las armas son buenos para farnear las típicas partidas de 3x3 por dios tú misma te ha tocado a por cuál quieres ir estos dos lo bueno es que no se pueden mover y no sé si tienen ataques con rango así que no estamos en peligro tampoco tienen nivel 38 tampoco estamos muy en peligro que digamos algún ataque especial digno de mención ninguno cercano alguien más con rango fuego tenemos un par que les afecta el fuego y distancia casco porro el disgaea 6 la ventaja que tiene con respecto a los disgaeas es que los modelos son en 3D eso es todo siento que es un paso atrás con futuros juegos de la saga a lo mejor si lo comparas con disgaea 1 tiene más funcionalidades pero comparado con disgaea 4 o 5 incluso con el 3 yo diría que no incluso el 2 yo creo que tiene algunas cosas que el disgaea 6 no va a tener honestamente yo me esperaría que saliera alguna versión eventualmente complete o alguna cosa porque no sé yo qué decir de una lanza puede ser útil para atacar así y ya está pero no sé si morirá probemos no se ha quedado con un poco de vida siempre hay un tonto y tú como no tienes contraataques pues nada hay que decidir quién mata y la que menos nivel tiene ahora mismo eres tú ataque normalito disgaea 6 la verdad es que sale mañana o pasado mañana creo que sale dentro de poco pero en switch solamente creo que se supone que va a salir en play 4 eventualmente pero sabe dios y en pc a lo mejor pero eso no está ni rumoreado en japón sí que ha salido en play 4 pero no sé me decepciona un poco lo que veo vamos al siguiente nivel no pensemos en esas cosas pensemos en vídeos a lo mejor con doblaje y eso o tal vez no tal vez sí por lo menos sí que tiene voz overlord prepárate cortis cortis toma esto cuidado capitán tú no eres cortis quién eres oye y por qué le habéis puesto la cabeza de cristal al robot que es el evidente punto débil tú quién eres eres consciente de con quién te enfrentas soy el capitán Gordon defensor de la tierra espera Gordon qué el defensor de la tierra qué haría el defensor de la tierra aquí en compañía de un overlord oh bueno es una situación compleja este personaje bueno a ver que lo expliquen pero es mi sirviente perdió contra mí en batalla así que le convertí en mi esclavo es un poco Don Quijote sí es bastante Don Quijote su nuevo nombre es el asesino del inframundo qué ha sido eso el defensor de la tierra es ahora el esclavo del overlord señor qué vergonzoso qué mierda vamos a ver la palabra qué qué desgraciado qué el defensor de la tierra se ha hundido tanto hey no has escuchado toda la historia además ni siquiera te has introducido te has presentado y voy a estornudar tengo ganas de estornudar no debo yo soy Don Joaquín el defensor de la tierra original y este Don Joaquín le han hecho los sprites le han hecho los sprites en HD y todas las cosas sin embargo a muchos monstruos no no entiendo por qué la mitad hay varias clases de monstruos que no son las mismas realmente que en el Disgaea original los setos eran como una especie de árboles y cosas así y a este le han hecho los sprites nuevos en HD pero a las clases originales no bueno y al ladrón la han sustituido por la ladrona joder y al curandero por el curandero de Disgaea 5 o sea que que no tiene nada que ver pero EA y sin embargo a la clase de Scout que no vuelve a hay algunas clases que salen en Disgaea futuros y otros no el Scout es una clase que no vuelve en ningún Disgaea futuro y le han hecho sprites nuevos es curioso porque a unas cosas sí a otras no el defensor de la tierra original ese viejo a mí me suena sospechoso no puede que sea verdad mi padre solía hablarme de él sabéis que sois el 37avo o no decimos trigésimo decimoséptimo mejor dicho o sea que no puede haberlo conocido ¿cuántos años hace de eso? ah bueno hace cállate móvil hace cientos de años el primer defensor de la tierra se fue al inframundo para acabar con el overlord y no volvió nunca pero como está vivo todavía comparado con la vida típica de los humanos tendría que haber fallecido hace mucho tiempo probablemente sea su alma probablemente no podía descansar en paz hasta que derrotara al overlord así que su alma permaneció detrás su espíritu ¿por qué? solo hay una cosa es su deber como héroe empezando a sonar como tú príncipe estoy tan conmovido la idea de que todavía esté luchando para cumplir con su deber trascendiendo el tiempo un auténtico defensor de la tierra estoy orgulloso de seguirle los pasos pero no creo que un viejo como él pueda derrotar al príncipe ni incluso en mil años sí ya veo a lo que te refieres pero tenemos que ayudarle no podemos dejarle así de esta manera de esta manera hey friki del amor no estarás intentando imponer tus creencias en mí otra vez ¿verdad? bingo la próxima vez que nos encontremos con él vamos a perder a propósito de esa forma por fin estará satisfecho y su espíritu podrá ascender a los cielos no seas ridícula tengo un deber que cumplir también no puedo perder a propósito ¿por qué? ¿qué es eso tan importante? ¿eres tan egoísta que ni siquiera puedes salvar la propia la pobre alma de un héroe? quédate esto es entre él y yo así que quédate fuera de esto vamos a ir tras él ok niveles 40 y 1 de todos los elementos a ti no te crees que no te he visto ahí escondida 44 vaya la cosa sube de nivel por momentos ok estos magos podrían ser un pequeño problema además están suficientemente alejados para no poder hacer un ataque múltiple hacia ellos a excepción de estos dos que les afecta el fuego aunque a ti menos algún objeto de su inventario tiene resistencia al fuego podríamos intentar un ataque de fuego a estos dos a la vez a ver qué ocurre y ya nos encargaremos de los otros dos ahora si están un poquitín lejos suficiente para necesitar que alguien lance algún otro vale vamos a hacer una cosa a ver a ver si esto funciona que por ahora mis ataques mágicos tampoco han dado el mejor efecto del mundo tú vas a dedicarte este turno simplemente a darle más magia y tú no te quedes demasiado cerca de los enemigos de todas maneras e intenta hacer un ataque a ambos dos funcionará o no funcionará 260 solamente pues has aguantado cojonudo vale hay que matarte a ti hay que matarte a estos tres mínimo y esos dos magos me gustaría que murieran también si pudiera lanzar alajar arriba sería una buena cosa que hacer los ataques elementales es que como hay un 50% de debilidad normalmente suelen hacer bastante daño no me gustaría ¿qué haría el zorro? ¿plon? vas a ser la que lanza me parece por lo tanto puedo llegar a pegarle a uno de ellos o tal vez no un momento creo que no voy a poder pero si voy a poder porque están justo en una estructura para hacer otro meteorito oh dios le doy al de abajo también maravilloso que ni he hecho aposta el meteorito de vez en cuando es útil el meteorito además está hiper roto y eso es bueno vale me faltan dos tontitos por aquí y un magic knight que a lo mejor también podría intentar matar lo demás no es grandísimo problema etna tú puedes con uno de estos seguro avalancha avalancha los magos efectivamente pueden atacar a más que un objetivo a la vez lo cual tampoco es bueno no me lo puedo yo de creer crece de vida no podía ser de otra forma ala pues subamos niveles gratis bullet storm ya la vimos no si de estos ataques hemos visto todos ataque normalito total sitio está muerto y vamos a oh dios la arquera es la que menos nivel tiene como no creo que se muera de una sola hostia vamos a probar a sacar a la arquera después y hacerle un struwafel de estos o como se llamen a ver si cuela este ataque quita a lo mejor muere no he conseguido ningún ataque nuevo con el hacha macho le cuesta subir el rango mira que lo he usado bastante y sigue sin morirse no pasaba nada con este ataque paraliza es bastante chulo bastante cheto tampoco me importaría que subieras tú o sea que arreando y estos son los 10 que vamos a usar maravilloso tengo más de 10 personajes pero vamos variando de forma aleatoria la configuración puedes intentar robar algo la gente esta no tiene nada útil no había visto a este y la maga está en un sitio regular solo plon cura con el poder del amor no te afectará el fuego por casualidad ¿verdad? sabes que me da igual no te afecta pero no llego a por nadie más lo que pasa es que estoy ganando gastando el SP tontamente siempre puedo recular y volverte a meter aquí intentemos hacer un ataque de estrellitas no tengo estrellitas tú eres omega prism claro no eres star te afectaba perdón viento otra vez quería haber mostrado el hielo pero ea ¿qué le vamos a hacer? estos espantapájaros solamente son del disgaea 1 creo que no creo que salen en algún otro juego estoy bastante seguro que salen en algún otro y el problema es que no me acuerdo cuál los monstruos también suelen variar de disgaea disgaea uff qué poquita vida bueno tiene resistencia al juego pero le hice nada ok eso está mejor por lo tanto nos quedan dos tontos por aquí y un tonto muy tonto por allí vale podemos doble a los dos no sé no creo que se muera la magic knight pero me gustaría utilizar a la heart para atacar al que está más lejos porque el resto no llegan siempre un toque de vida tú estás muerto y tendré que buscarme las mañas para mataros a vosotros dos y por mañas suele querer decir una torre tienen la vida justa a lo mejor para que sí que pueda matarlos la arquera podemos intentarlo es true waffle a por ellas está remuerto pero ¿y estos dos? algunos de sus ataques clarísimamente lo tendrían que haber dado a Enna maravilloso perfecto buen trabajo queda otro tonto por aquí escondido ¿tú qué haces aquí? si se puede saber ven tú ven tú por tu propio pie o otra torre claro esa es la cosa pero tú no has atacado este turno aún tú ya has levantado ¿verdad? efectivamente tú no queréis vosotros tres vale va a atacar pero no creo que lo mate la ladrona joder que bien lanza y aún así llegamos por los pelos ¿tienes algún ataque? el ataque próximo que no llegamos ¿a que no? meh el resto de ataques no son tan buenos pero EA ¿qué te escondes? un mangurrián aún así sospecho que no moriría 647 flecha venenosa seguido de ataque próximo a ver sí seguramente muera bien no subidas de niveles pero bueno tenemos nivel de más no vais a subir casi nada y eso va a ser un problema para el futuro aunque la gente empieza a tener niveles cuarentas y picos interesantes más vídeo más vídeo ¿por qué si tenéis voz ahora y antes no? bub etc ¿qué pasa Zarsday? oh no el impacto del ataque de ese viejo le ha cortocircuitado ¿puedes repararlo Jennifer? aunque lo construí cuando tenía 5 años no puedo arreglarlo sin la equipación adecuada se muere el robot no pasa nada no tiene alma el daño al circuito de la memoria es extenso y Zarsday se sobrecalienta todos sus sus memorias sus recuerdos se perderán no me queda más remedio Zarsday tendrás que quedarte tendrás que echarte a un lado por ahora big boop esperar Zarsday todavía puede luchar no lo permitiré no podemos permitirnos perderte perderte Gordon tiene razón has oído lo que he dicho ¿verdad? tus recuerdos podrían perderse si eso ocurre te olvidarías sobre Gordon y sobre mí y todos los maravillosos recuerdos que hemos compartido juntos esto sería más emotivo si de verdad hubiéramos estado usando al robot pero me temo que big boop Zarsday luchar igualmente Zarsday feliz Zarsday quiere mostrar gratitud Zarsday podría perder memoria si se resume la participación perder memoria muy triste pero ser inútil todavía más triste si ya no te estamos usando o sea que estás siendo un poco inútil por eso Zarsday luchará a vuestro lado hasta el final ¿qué pasa? ¿tienes que ir al baño? no ha sido conmovido por el corazón de Zarsday el señor Zarsday corazón ¿los robots tienen corazón? estás diciendo las palabras de Zarsday son el corazón mismo de un defensor de la tierra no importa si es humano o robot tiene el mismo espíritu ardiendo en lo profundo de su interior si capitán Gordon tu noble espíritu ha tocado mi corazón no importa cuál sea el resultado estaré orgulloso de luchar a tu lado ahora únete a nosotros Zarsday gracias capitán Zarsday está encantado de haberte conocido tan encantado bueno maravilloso qué clase de pelea adiós esta pelea recuperación 40% defensa más 100% o sea tienen el doble de defensa de lo que pone aquí y no podemos levantarlos para sacarlos de aquí tampoco podemos levantar a estas cosas que hay aquí puestas tenemos que destruirlas lo cual tampoco estaría de más y como son del mismo color con destruir una no vale hay que destruirlas todas no levantar y la defensa está aquí la recuperación 40% no me importa mucho si se mueren de una hostia de todas formas no creo que sean muy fuertes nivel 43 vale más de lo que esperaba pues lo que tendremos que hacer es lo que hacemos todas las noches Pinky tratar de hacer una torre y meternos aquí y destruir todo esto así que haremos una torre ellos no se van a mover del sitio pero me temo que estos pueden atacar de lejos ok ha llegado el momento que estábamos esperando hacer una torre y los magos se van a quedar aunque creo que esto solamente aumenta la defensa y no la resistencia puede que aumente la resistencia también a lo mejor con magia a su punto débil podríamos atacarles pero creo que vamos a no sacar a los magos y vamos a ir con la gente nómada porque la gente que tenga resistencia para poder resistir las hostias no tú no hoy no te toca para que formen la torre porque aquí va a haber joyas también podríamos centrarnos cada vez en uno pero entonces nos tiramos hasta pasado mañana y no me apetece el ninja también puede ayudar me quedan tres uno más y la harl ok a ti también te subí porque no tenía de tu clase ninguno así que esto es nuestra super torre vamos a por ellos y cuando os ataquen les contestáis vámonos por si acaso podemos optimizar esto espero que lleguemos hemos hecho la torre máxima de diez personajes estúpido árbol imagínate esto si no supieras hacer lanzamientos diagonales con diez no llega pero por suerte sí que llegamos vale un momento un momento un momento problema de altura y así perfecto bien puedo librarme de su defensa puedo librarme de no poder lanzarlos y sacarlos de ahí y luego tendré que encargarme de que nos recuperen 40% de la vida por si se quedan en el sitio pero esto es el turno y nos quedamos al lado de bonita gente que nos va a pegar así que intentad no darles la espalda descaradamente con eso me vale vale que es lo peor que puede pasar veamos a ver cómo atacan pero creo que van a atacar con magia de lejos lo cual es malo mega viento ok esto va a ser malo esto va a ser muy malo todos atacan solamente con viento a alguien le afecta el viento de los que tenemos pero aún así va a dar igual que nos afecte o no nos afecte mirar con toda la vida que teníamos con él esto es malo están atacando siempre a los mismos puede que sean los que tengan debilidad muy descarado ok no hay nada que podíamos hacer ahí seguro que tenía aunque tenía bastante vida tenía 50% de debilidad al viento seguro fantástico pues era uno de los que más vida tenía da igual tengo más warriors no se ha perdido nada ahora vamos a quitaros la recuperación de 40% y luego ya me meto con la hal también pues van a correr yoyas esto no quedará así ataque normalito y bullet stone para ese aquí hay tres hunter ah no no están juntos pero hay dos juntos que les afecta el fuego pero no he sacado a mis magos tenemos que empezar a asegurarnos de que mueren porque cuanto más mueran menos ataques también media vida solo menos de media vida y mira que estabas tú más apartá esto va a ser un problema rey de las bestias no podemos hacer pero podemos pegarle a dos a la vez no me he fijado quien tiene debilidad de viento pero tendría que sacarlos de ahí o por lo menos dejarlos en una zona con buena gente o intentar curarlos pero no he sacado para hacer la torre a flan creo ni al curandero así que eso es muy malo no corremos suficiente para salir de aquí gritando así que aquí ya empezamos a tener problemas y bien vale bueno uno de ellos muere seguro tú no estás muerto no puedo hacer ningún ataque especial debilidad al viento no debilidad al viento fortaleza contra el viento maravilloso no debilidad han atacado al que tenía debilidad al viento muy muy descarado y estos son de historia o sea que no debilidades solamente tenemos debilidad al viento contigo ahora mismo y si matamos a estos dos solamente te puede atacar uno más o dos puede que sobrevivas puede que no lo demás es que no puedo hacer especiales pero el ataque combinado seguro que está garantizado aquí mismo clase prácticamente mismo arma un tonto muerto pero no es suficiente el ninja corre bastante pero no es suficiente tampoco problema muchos de melee intentaré centrarme en este con estos dos que llegan una bonita avalancha me gustaría bastante pero hay un árbol esto lo podemos hacer seguido de un rey de las bestias no rey de las bestias esta otra cosa esta otra cosa a ver si matamos a este y solamente quedan este y este para con el rango para poder atacarte a ti y si no pues te mueres bueno veamos que ocurre es la voluntad de dios no había nada que pudiéramos hacer pero creo que van a atacar efectivamente eso es malo tú atacaste ya etna no ha atacado no no ha atacado puedes llegar hacia este sí con un primiride fácil esto va a ser duro vamos a ir juntando a todo el mundo por aquí e ir intentando hacerle bullate a la gente pues si no se está muriendo cuidado con la asteroid drop alguien no ha atacado tú si has atacado la maga también podríamos moverlos pero por ahora prefiero que se queden aquí en una zona más o menos segura que sea lo que dios quiera alguien tiene que tener debilidad de viento yo no sabía que iban a atacar con viento no me acordaba pero es que no se os puede dejar solos de verdad mega viento a quien tiene que ser evidentemente oh dios tiene para hacerse el ataque que muere seguro ah y están haciendo mega viento a dos a la vez pero puede que desvíen la atención y no le peguen solamente a esta le van a pegar a esta oh oh tienen para un ataque más no han atacado el de aquí arriba estaba fuera del rango de sub rango de mega viento por suerte y por poco oh puedes volver maravilloso plon necesitamos curas o incluso curas necesitamos curas a ti no te llega a subir ni a 50 del todo mira que es lo peor que puede pasar no tengo rango para ningún ataque especial tú puedes hacerle esto de nuevo o no espérate 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 si lo hago desde aquí puede que mate a ambos ah muérete tarde de desear la muerte de vuestros compañeros por mucho que seáis el siguiente brawler de la vista a contra una más no vale tenemos que encargarnos de estos dos y luego ya iremos subiendo o la Jarl irá bajando aquí tenemos un asteroid drop fácil o sea una avalancha quiero decir y seguido de pregunta la avalancha te pone en el te mueve al sitio del final podemos hacer podemos hacer un asteroid drop y ya me meteré contigo eventualmente bueno y contigo que no estás muerto tonto lava y hace ataque no va a hacer ataque físico le podemos hacer la contra y se muere pero no va a ocurrir tú no eres debil al viento no neutral neutral me sirve vale vamos a empezar a hacer cosas la Jarl no debería abusar de la Jarl pero a lo mejor podría cogerle pero no es mucho abuso ataque normalito lluvia de balas y si todo eso falla tengo a Etna vamos a ver oh dios mio oye se está laggeando el live stream está dando problemas internet hoy y no sé por qué pero es que va a ratos es es cosas de rodafón cuando se aburren dicen vamos a quitar internet a la gente puedo pegarle más de uno a la vez de alguna forma humana sexy bit me utiliza inteligencia o sea descartado nada que no primiride y ya está y la Jarl se va acercando amenazantemente a por ti específicamente así que que sepas que vas a morir y esos son todos haciendo sus cosas ¿no? pues siguiente turno el curandero no le afectará el viento ¿verdad? porque se me olvida mirarlo dejar a la gente junta quiere decir que me van a pegar dos veces tonto de mí es un ataque especial sigue sin ser mágico el veneno había olvidado el veneno puedo quitar veneno resisto es maravilloso te quitaré el veneno y ya está porque si no eso te va a acabar matando Edna no tiene una mierda de inteligencia tiene muchísimo más ataque que inteligencia o sea que Edna tiene 918 de ataque y 400 de inteligencia 472 o sea que el ataque el sexy beam no hace ni el huevo buenas voy a ser tu asesino esta noche que lo sepas y podemos intentar hacer lo típico ataque normalito con bullet storm que todavía no ha matado a nadie no porque no tenemos rango maravilloso pero el ataque combinado puede que sí que lo mate después de un ataque combinado hace magia aún así sí fantástico tiene que te afecta el hielo porque entonces tú te has quitado vida algo es algo cojonudo ¿por qué quitas más con ataque normalito que con el ataque especial? explícamelo ¿cómo funcionan las pistolas? no lo entiendo ¡hey! chicos podemos juntarnos y hacer cosas como avalancha fantástico lo cual hola me deja uno completamente regalado un ninja vas a venir a por este no puedo hacer lion sword que es el único ataque que puedo hacer así de cerca sin que la zona esté destruida o sea ¿qué vamos a hacer? ¿quién quiere matar? ¿quién quiere matar? así que queda más experiencia para subir pero intento hacer un ataque combinado y así os lleváis experiencia los dos aunque os llevaréis una auténtica miseria por aquí hemos atacado todos por aquí hemos atacado todos y sí podría haberle movido a lo mejor hacer un ataque combinado no, pero ya da igual venenos posibles venenos no intentar hacer un ataque combinado intenta curar un ataque combinado que egoísmo pues ahora te jodes eso se lleva a la muerte y alguien que no sea la Harl por favor no, lo ha matado lo ha matado pensaba cuando quedaba otro toque avalancha es que quita y hemos muerto bien no sé si tengo otro warrior creo que sí pero a saber dónde está vete vete a la zona de los muertos luego si eso te revivimos en forma de primi claro ¿quién se va a llevar tus armas? Lenmar mira luego te subo para arriba se está afectando el live stream ya lo sé es internet no sé qué pasa te pondré por aquí y eventualmente te subiré y eso para sustituir al otro warrior eventualmente dejadme un momento ¿se ha caído del todo? hola ¿no va? mi internet está diciendo que pasa de todo oh dios cero ¿por qué? voy a continuar seguramente se vea trompicones terminamos el capítulo este y ya está total no queda mucho pero es que de vez en cuando me pone cero 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 y digo hostias yo qué sé vamos a continuar y ya está eh nada seguramente haya problemas en el live stream probablemente haya cortes pero no puedo hacerle nada es problema de los servidores porque a mí mi conexión lo comprobó y me va bien o sea que vamos a terminar el capítulo este y que sea lo que dios quiera y dios quiere más muerte y gente convirtiéndose en primis así que vamos para allá la tumba del héroe todo va absolutamente bien a lo mejor es porque el héroe este le ha pegado al robot y se está empezando a liar parda seguro ya se arregló no eh he estado esperando Overlord han pasado han pasado incontables años desde que dejé mi tierra mi casa la tierra tan lejos como he soñado este día tenéis tecnología de viaje espacial en tu época de qué época vienes por qué eres el quijote y puedes arreglarme internet ahora afanjaremos esto por fin eso haremos el rey lahar no es no no escapa no huye de nadie venga espera lahar no vas a luchar contra él en serio ¿verdad? ¿por qué no? me desafió lahar le eres plan déjale que haga las cosas a su manera pero amigos míos ayudarme en la batalla ¿no está solo? ¡amigo! más zombies ¿eh? ¿qué pensáis de esto? he hecho unos cuantos amigos a lo largo de los años aquí voy Overlord es el momento de cumplir con mi destino mi tarea muy bien en guardia viejo héroe ok oh dios mío internet sigue yendo como el culo enemy boost por seis eso es interesante tenemos que librarnos de eso pero ¿dónde están los geopaneles? Plon nos ha dado una idea ¿y si perdemos aposta? solo tiene nivel 35 él los zombies tienen más nivel que él pero claro el boost por seis aquí estaba escondido habría que liberarse de esto nos ha propuesto una cosa ¿y si perdemos aposta? ¿qué pasa? ¿quién quiere perder aposta por ver si ocurre algo? una cosa quien quiera perder aposta participará en esta batalla y morirá para perder tenemos que morir 10 personajes y si mueres te conviertes en primi eso no va a cambiar ¿quién quiere perder aposta contra Don Joaquín? que lo diga ya siempre que la conexión permita que esto esté retransmitiendo que espero que sí parece que ahora va bien bueno bien quien quiera suicidarse que lo diga ahora y podemos ver cómo que ocurre si morimos ¿por qué no sacas primis nunca? no hay nada interesante que robar tiene cosas genéricas para perder saca primis que no pienso sacar primis si queréis perder tengo que sacrificaros o si no nunca lo veremos aunque honestamente no recuerdo si hay ninguna cosa alternativa por perder debería sería lo suyo puede tengo curiosidad el nivel se ve muy rocho no realmente una vez que rompes estas dos cosas no hay mayor problema aunque hay bastante cantidad de enemigos con nivel decente hagamos el nivel en serio no tenéis en cuenta los pobres sentimientos del pobre don Joaquín sois unos demonios vale vamos a tomarnos el nivel en serio tenemos que destruir esas dos cosas por lo tanto la har meteorito fin y deberían morirse 400 de vida con el por 6 deberían morirse pero necesitamos gente resistente aquí tenemos problema con magias pero por este lado solamente tenemos gente física y los zombies y don Joaquín seguramente vengan a por nosotros estos no estos a lo mejor deberíamos dejarlos para el final vale como de grande decís que es esta torre la verdad es que no sé si se puede perder a propósito ¿se puede perder a propósito en esta pelea? cuatro personas mínimo en esta torre yo diría por si acaso tú que lanzas más he calculado bien un impacto en este olivo puede con estas dos con estos símbolos el pato necesita puede con todo hasta ahora pero tiene un por 6 que de sobra más que de sobra vale ahora ya el mapa es un mapa normal fantástico internet sigue cagándose en los pantalones fantástico también vale librémonos de estos dos y la harle empezarán a atacar todos los de aquí pero eso es problema más suyo que mío y supongo que tendremos que ir avanzando por aquí ¿quién puede hacer cosas? nadie que le afecte el viento porque vamos el problema del viento lo seguiremos teniendo ¿os afecta algo? hablando de todo un poco hielo o fuego cualquiera de las dos me sirve pues podemos hacer omega hielo que no lo hemos visto aún y por si vamos a ver si se mueren o no se mueren mucha invocación pero al final es otro cristal de hielo como siempre vale queda un tonto vivo ¿es eso que te afectaba el fuego? efectivamente los magos no es que tengan la mayor cantidad de vida posible y puede que estos enemigos al final sí que se muevan no están en zona especial ¿qué es lo peor que puede pasar? si se mueren más primis pero esta vez he visto haré la invocación primero y luego me volveré hacia atrás aunque creo que no hubiera hecho falta el lanzamiento pero ya qué malos resultados me están dando la magia últimamente no quito tanto como debería vale gente con vida aunque hemos perdido una barrera de carne de las que teníamos antiguamente tú puedes aguantar los hostes también es lo peor que puede pasar no te va a pasar el viento ¿no? ¡Uh! van a por flan tiene sentido nah tiene vida le puse vida para que no la mataran vale tú tonto muerto aunque fuera de cámara te han jurado y tú vaya que sí que tú vas a morir oh dios mío esto es muy tentador hacerles un ataque por la espalda a traición esto yo no quería vosotros queríais que el viejo muriera de forma espectacular ¡hombre! es que eras nivel 49 no 50 flan haberlo dicho antes rayo divino y luego si no Edna va y los mata de hecho seguramente no se mueran así que ya va Edna y los mata no te preocupes estás dentro del rango del ataque de flan podemos evitarlo de alguna manera ataca después pero antes vamos a matar un Don Joaquín con nuestra fugía oh mucha vida rayo divino ni me acuerdo cómo es este ataque tiene sentido cosas de ángel pero evidentemente no se mueren me lo temía así que el caos y cómo nos encargamos de todos estos seis alguna debilidad evidente aquí tenemos a dos que les afectan el fuego podemos aprovecharnos de eso pero te moví hacia atrás me canso saquemos a un ninja que sabe correr más y vas a atacar tú a por ellos tú tienes vida a Cholón absolutamente a Cholón y puedes pegarle a cuatro a la vez lo cual también ayuda pues no esperaba que matara a uno de los tanques honestamente robarle al viejo que el viejo no tiene nada de valor el viejo tiene alguna cosa exclusiva no no solo queréis matar al viejo sino también robarle santa madre de dios malas personas dios no hemos quitado ni nada el viejo tiene un arma de monstruo y una chaqueta apestosa que yo sepa no son objetos especiales que yo sepa y aunque lo fueran son una castaña no importan podría poner un cañón nunca pongo un cañón por hacerle la gracia pero luego me atacará a mí ¿por qué no? hace mucho que no lo usamos dispara más rápido no voy a matar ni a uno que malo que es el cañón por dios prueba de los sentimientos ¿podría? seguramente podría no tiene mucho nivel ¿por qué estoy yendo para adelante con el mago que más da? ataque de fuego o viento una de dos bien ahora creo que va a llegar el momento de hacer torres y seguramente tengo que matar ahora esto o dejar que dispare porque atacará este en primera instancia si conseguimos llegar a robarle le robo si no nada la torre la voy a dejar es lo peor oh dios don Joaquín no me pegues cuerpo a cuerpo porque te la voy a devolver ladrona ladrona te afecta el viento oh dios no te mueras no me la devuelvas ah menos mal no le queda mucha vida precisamente veneno como suponía siempre dando por saco y la torre puedo librarme de ella hielo esto es un poco tontería pero quiero librarme de esa torre y de ese enemigo vale intenta robar casi nunca lo hacemos podemos robarle las creencias que es su defensa pero esto no merece la pena ya veréis por qué 10 de defensa pero le hemos robado las creencias tenía que haberte puesto una casilla más atrás porque ahora no puedo hacer el meteor impact supongo que un puño de fuego me sirve y me falta librarme de estos dos mamarrachos como lo hago como lo hago como lo hago puedes moverte fantástico asteroid drop por aquí y ya veremos podemos hacer otro ante la duda más asteroides no puedo todo el mundo está bloqueando cosas y a ti te moví ya ninja tú tenías un ataque con el mismo rango exacto y el mismo área vale pues uno por uno siempre en las áreas fastidiando vuelveme la y tu segundo contraataque mierda esperaba que el peñirrey llegará ataque normalito y quien quiera unirse no ya se han movido todos premia por ellos vale ahora decirme ocurre algo si te dejas ganar porque honestamente no lo he comprobado la jajal por qué no has perdido sé que tienes un corazón amable dentro no pasa nada estás empezando a volverte pesada soy un demonio nunca ha habido amabilidad en mi corazón estabas equivocada conmigo siento joder se me olvidan las palabras en español es maravilloso joder como es siento y el live stream está fallando otra vez decepcionarte decepcionarte pollas me has fallado la jajal eres lo peor eres el peor está bien pequeña ¿eh? ¿eh? está todo bien estoy satisfecho ahora ¿a qué te refieres? puede que sea difícil que lo entiendas pero los héroes vivimos de una cierta manera y morimos de una cierta manera también hubo una época en la que se me conocía como el defensor de la tierra pero me volví viejo y morí y desde entonces he existido como una mera alma ya no podía vivir como héroe ni podía morir como uno así que simplemente deambulé en el inframundo que patético me sentí pero por fin fui capaz he sido capaz de luchar de nuevo como defensor de la tierra no fui capaz de ganar pero no tengo ninguna lamentación no tengo de hecho me siento como si me hubieran quitado un peso de los hombros todo es gracias a este niño Overlord porque luchó conmigo con toda su fuerza ahora por fin puedo descansar en paz gracias qué clase de héroe le da las gracias a un Overlord solamente estaba cumpliendo con mi propio deber a mierda la tostadora lo habíamos olvidado no te he usado tostadora qué haces bip bop Gordon Zarday va aguanta Zarday no hable Zarday malgastarás tu energía está bien Jennifer ha cumplido Zarday con su propósito no hazme el desayuno por supuesto por supuesto que lo hiciste Zarday solo pudimos superar tantos obstáculos a los que nos enfrentamos en nuestras aventuras gracias a tu apoyo bueno será con vosotros porque aquí aunque es una lástima no usarlos tienen sus propios ataques especiales y esas cosas pero ea nosotros nosotros tres juntos somos los defensores de la tierra así que no te rindas Zarday gracias adiós gracias por todos los recuerdos como que psiu su forma es esa de morirse se ha desinflado muy dramático todo joven defensor de la tierra tienes unos amigos maravillosos si hubiera tenido amigos así tal vez las cosas hubieran sido diferentes ya no lo creo este será mi último acto como defensor de la tierra ¿y cómo puede ser su circuito se ha arreglado es el poder de la amistad el viejo una de dos lo cual significa buenos días capitán gordon jennifer gracias a dios muchas gracias como podemos devolvértelo agradecértelo no fue culpa no fue culpa mía que esto ocurriera para empezar no hace falta que me lo agradezcáis adiós adiós jóvenes defensores de la tierra recordar ese espíritu dentro vuestro a lo mejor el viejo sabía de circuitería te saludo don joaquín el defensor de la tierra original el problema lo ha creado el viejo y lo ha solucionado el viejo casi es como si todo esto realmente no hubiera tenido ninguna repercusión no hubiera servido para nada tal vez haya algunos humanos decentes ahí fuera después de todo parece que estás empezando a pillarle el tranquillo a esto de ser overlord ¿verdad príncipe? ¿qué tiene nada de esto que ver con ser overlord? por supuesto ¿quién te crees que soy? soy el gran rey la harl la harl la harl la harl la harl la harl siento ver haber llegado a conclusiones precipitadamente y haber dicho cosas tan horribles es verdad has dicho que soy lo peor o el peor ¿verdad? ¿qué ibas a decir después? ¿el peor qué? bueno me gustaría oír la respuesta eso también yo también yo también ¿qué clase de sucio lenguaje iba a salir de iba a escapar de esos labios que nada más que hacen predicar sobre el amor bis bub calculando 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 calculos completados la respuesta es no ha destruido las pruebas Oh, Dios mío, estás bien, Zarzday. Es peor que un demonio. ¡No, no lo soy! ¿Retorcido? Sí, Ángel más retorcido. ¡Calla y muérete, tostadora! Episodio 11. La voluntad del héroe, el camino del Overlord. Fin. Gracias, robot. ¿Por qué lo...? Ok. ¿ Es unaites. Ya está, ya está. ¡No, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Etraso y Jennifer no... ¡Mechen! ¡Telefon millionaire! ¡Vamos el producto! ¡Vamos Estados-s 15 años! ¡Champano de inventor no a ser un reto de mister! ¡No! ¡Piro, piro, piro! ¡Gracias! 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 ¿Puedo guardar? ¡Gracias! Eh... El intermedio esta vez ha sido al canal de la tienda de Flony... o sea, de Edna y Jennifer. Así, el objeto de hoy va a ser el super robot multitarea de Thursday. Así, eh... que dicen que decían... ¡Ah! ¡Puede llevarte las compras! ¡Es súper útil! ¡Puede llevarte las compras directamente hacia la puerta! Y su cerebro... Eh... o su super... o computador o superordenador, puede hacerte las... la declaración de la renta en un momento... Y todo esto solamente por 29.990 gel, que es el dinero del inframundo, vamos... y viene con un set de cuchillos y no sé qué más... y eso es todo. Y luego... habéis... olvidado de decirles lo que pasa en el siguiente episodio. Pero... el principio del siguiente episodio va a ser ya, o sea que... por fin comienzan las cosas de comenzar porque el capítulo este es un poco de relleno aunque Don Joaquín mola. lo que llevan... diciendo que va a pasar desde hace mil años por fin... Episodio 12 La guerra... La guerra del inframundo parte 1 ¿Qué ha sido eso? Parecen terremotos pero apenas ocurren casi nunca por aquí pero cuando hay uno algo grande siempre ocurre... me pregunto... ¿Qué de catástrofe habrá ocurrido esta vez? ¡Denka! ¡Denka! ¡Y desde el espacio del mundo de la tierra se han convertido en un gran lugar y se han convertido en un gran lugar y se han convertido en un gran lugar ¡Príncipe! Un montón de objetos... gigantes han aparecido... en el... en el cementerio estelar, dude. ¡Denka! Y... ¿Y, Kazuha? ¿Cuántos han sido rápido? ¡Denka! 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 ¡ Espera, Gordon, no podemos estar tan seguros... Aunque fueran las fuerzas de defensa terrestre porque enviarían tantos... tantas naves. Oh, venga, ¿por qué estás siendo tan pesimista? No es propio de ti. Bueno, ¿por qué no vamos a verlo? Está ahí de acuerdo. Quedarnos aquí no nos valdrá para nada. Está bien, al cementerio estelar. Otra vez. Pero antes, hablar con la gente. Ha pasado mucho tiempo desde el último desastre natural. Vamos a ver, fue... Aquella vez que el rey estaba tan feliz de que la reina aceptara su proposición, que derribó unas cuantas montañas. Y la vez en la que el rey estaba tan... tan entusiasmado por el nacimiento del príncipe que congeló el océano. Y aquella vez que el rey estaba tan... triste porque falleciera la reina que dividió la tierra en dos. ¿No se considerarían esos desastres artificiales? ¿Qué podrían ser estos objetos no identificados? Cruceros espaciales de batalla, robots gigantes... Bueno, como las... como... Bueno, de la forma en la que han estado oyendo las colas últimamente podría ser cualquier cosa, yo creo. ¿Soy yo o los humanos te están haciendo sombra, príncipe? No, no, solamente eres tú. Esperemos que sí. Siempre me han encantado las historias de lincea ficción. ¿Y a Ario? Recuerdos robados... Mis preciados recuerdos... Las palabras... Las últimas palabras del rey. Que protegiera al príncipe. No... Poco tiempo después de que hiciera esa promesa, mis recuerdos fueron robados. No sé si sabía de mi promesa. Pero Maderas me robó los recuerdos... Y... Planeó hacerse con el trono. Me propuso... Un trato. Si quería recuperar los recuerdos, tenía que matar al príncipe. Es irónico que mis recuerdos robados fueran mi promesa de proteger al príncipe. Pero no tenía opción. ¿Desde cuándo el inframundo está abierto al público? ¿A quién le importa? Es más divertido así. Y... ¿Zombie? Esos objetos gigantes sin identificar están en el Cementerio Espacial 2. Ya que no sabemos... Lo que hay ahí... Haz lo que te apetezca. Hemos detectado objetos gigantes en el... Lo mismo, en el Cementerio Espacial 2. Siento un gran poder, príncipe. Ten cuidado. No hay ningún poder más grande que el mío. Relájate y espera mi vuelta. Nada. Eso es todo. Voy a tener que... traspasar ciertos objetos. A ver, un momento. Primero asegurarme que no haya ningún hueco por aquí. Cuando he conseguido esto, no lo sé. Y para el próximo día supongo que... a... le voy a poner las armas que he quitado de ahí. Me he dado cuenta de que el hacha ha aterrizado aquí arriba. Le subiré de nivel. Y... Si alguien quiere reiniciar al personaje, que hable ahora o calle para siempre. O nuevo personaje. Solamente voy a hacer dos cosas. No voy a subir de nivel fuera de cámara al personal. Si os morís es culpa vuestra. Lo que sí que voy a hacer... es si hay que crear algún personaje nuevo o alguien tiene que... que esto. Dejarme que abra el documento donde tengo la gente que tiene que reiniciar. Si alguien quiere reencarnarse... puede hacerlo. Si alguien quiere crear un nuevo personaje desde cero... puede hacerlo. Pero lo más probable es que no lo utilice hasta que no muera vuestro... otro personaje que tenga la misma clase, claro. Y por ahora tenemos de todo, se supone. ¿Alguien quiere o necesita reencarnar? Me voy a ver, a ver. Tenemos mejores fighters masculinos. Ya que he subido los niveles fuera de cámara. Tenemos también nuevas fighters femeninas. Tenemos nuevo... ¿De todo? ¿Interrogación? No estoy seguro. Tenemos el Galaxy Skull. Maravilloso. Tenemos a Star Mage. Pero eso ya lo teníamos, yo creo. Tenemos nuevo de casi todo. Vosotros dos no. Vosotros dos ya estáis en el máximo nivel. Pero solamente puedo reencarnar a gente que no esté en el máximo nivel... para ser del máximo nivel de su clase disponible por el momento, claro. Así que... ¿Puedo subir de nivel al Warrior? Creo que sí, ¿verdad? Sí, eres pelirrojo. Y el Warrior último es peliazul, o sea que sí que puedes subir. ¿Qué hace Galaxy Skull? Galaxy Skull es todo. Galaxy Skull es como Priest Skull y Star Skull todo en uno. Es el definitivo. Aunque no aumentan sus... Bueno, aumentan sus estatísticas base, pero no aumentan sus actitudes. O sea que defensa 50%, no hay Dios que os quite eso. Y HP 50%, seguís siendo blanditos. Pero en las mejores técnicas. La siguiente ladrona todavía no está desbloqueada. Sigue siendo verdecita. Clases más avanzadas cuesta más desbloquear las mejoras, claro. No te voy a reencarnar porque no hemos desbloqueado el siguiente... el siguiente rango. El tier máximo de cada personaje es nivel 6. O sea, que los Skull ya tienen su tier máximo. Su tier máximo es este, Galaxy Skull. A las maids les faltan por desbloquear 2. A todos estos les faltan por desbloquear 2 rangos. Y a estos les falta por desbloquear 1 rango. Yo el 1... Vale, esperar. Lenmar me ha pedido reencarnar. Y yo el 1 también. Y subiré al... Ah, bueno, el Warrior tengo que subirlo de todas maneras. No estoy seguro... El tema de desbloquear las mejores magias... ...como funciona específicamente en la versión Complete. Ya lo veremos. ¿Nadie más? Pues entonces lo dejaremos aquí. 3, 2, 1 ya. Si nadie más quiere, tofamos con lo mal que he ido en live stream. Me cago en tof. El próximo día ya veremos quién muere y quién no muere. Pero morirá gente. Y eso es bueno. Más muertes es más mejor. Ah, se me olvidaba. He cambiado la equipación porque... Ahora vas a ser un Prini. Ah, mierda. Tengo que subirte de rango. O sea, que tengo que volver a ponerte la equipación para poder... ...pasar los exámenes estos de promoción. Contra los zombies puedes sin absolutamente nada. Tengo que pasar varias promociones para poder reencarnar a la gente. Ataque normalito. Pero te convertiré en Prini. Seguro. Para el próximo día. Eh, pues eso. No sabes hacer ni contraataques, macho, sin arma. ¿Tienes un contraataque? Puede que pueda... Necesito nivel 12 aproximadamente para poder pasar los exámenes estos. Pero hombre, tener un arma siempre ayuda en lugar de ir a puños así a lo loco. Pero te reencarno fuera de cámara. Tú eres un Prini y ya está. Eh... Eso. Nada más. Nos vemos el próximo día. Y, como ya digo, tendréis el mismo nivel que tenéis hoy. Mañana deberíamos poder hacer live stream. Así que mañana moriréis todos mucho y bien. Nos vemos entonces. Se acabó. Hasta mañana. Adiós. A ver si va bien internet. Está volviendo a fallar, santísima. No lo entiendo. Pues eso. Venga, se acabó. Esto en YouTube debería no tener trompicones, se supone. Espero. Ya veremos. Se acabó. Adiós.